Los colectivos feministas radicalizan sus acciones por la poca solución a sus demandas, refirió el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, al mencionar que todos los órdenes de gobierno, incluyendo el municipio, se deben de poner a trabajar en una verdadera agenda que incluya sus peticiones. Aunado a ello, señaló que desde su gobierno sí se están haciendo acciones en pro de las mujeres morelianas. Hemos avanzado mucho. Miren, ¿cuál es el problema por el que radicalizan su expresión los colectivos feministas? Porque precisamente solamente se habla de los temas en los días en donde se conmemora algo. Y nosotros lo que queremos es que vean que en el municipio sí estamos trabajando, que sí se está avanzando, que sí se está trabajando con una agenda y se está haciendo en serio. Y que no solamente en las fechas en donde se conmemora algo que tiene que ver con las mujeres violentadas. No solo es eso. Nosotros estamos trabajando. Y en la medida en que ellas vean que el Poder Judicial hace algo, que el Poder Legislativo hace algo, que el Poder Ejecutivo hace algo y que los municipios estamos haciendo algo, van a dejar de ser radicales en su postura. Entonces tenemos que ponernos las pilas y ponernos a trabajar todos los órdenes de gobierno para mejorar esta situación. Asimismo, indicó que se ha tenido que reeducar en el tema para comprender las situaciones y así poder erradicar la violencia en contra de la mujer. Alfonso Martínez señaló que no comparte la idea de dañar los patrimonios culturales de la humanidad, pero dijo entender el por qué lo hacen en cada manifestación. Bueno, yo me he mostrado desde el principio como un aliado de esas causas para poder erradicar la violencia en contra de la mujer. Quiero decirles que me he reeducado en el tema, me he abierto para poder entender más y hoy, que lo hemos entendido, estamos siendo solidarios y además estamos trabajando en el tema. No es nada más un tema de solidaridad, es un tema de acción, de qué estamos haciendo para poderlo erradicar. Lo he dicho con mucha claridad, claro que no me gusta que se dañe el patrimonio de la humanidad, pero hoy entiendo esa manifestación y por eso yo me he puesto las pilas a trabajar, porque yo sí quiero que llegue el momento en que la manifestación no tenga que ser así, pero porque nos pusimos a trabajar. Lo anterior debido a la marcha que se aproxima el 25 de noviembre por mujeres feministas. Con imágenes de Víctor Mier, informó para Noti13 a Mayrani Gutiérrez.